Hola dragones y suscriptores, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez aquí vamos a demostrar a alguien que me inspiró a subir videos a Youtube. Se llama nada menos, o sea, Mike Corrack. Él ha sido mi ídolo desde pequeño. Lo conozco hace mucho tiempo. También Trollino me inspiró mucho. Las canciones de Mike que subía me inspiraron a hacer movimiento de la roda en mi canal. Espero que suscríbanse a este canal, que sea hermoso, que suscríbanse a mi canal y todo lo demás. Es increíble, en serio. ¿Cómo se hacen los videos? Bueno chicos, espero que les guste, denle like y suscríbanse. Estoy escuchando a vos. Pásase al tiro por este canal si quieren ser saludados.